Hola. Hola a todos y a todas. Ahora vamos entrando. A ver qué tal me va la conexión. Hola. ¿Qué tal? Vamos a ir empezando. Vale, genial. Bueno, hola, yo soy Cristina de las Oficinas de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid y estamos en el espacio de Tu Casa y en la Mía, un proyecto que está dentro de Conecta Juventud, del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. En este espacio lo que hacemos es un poquito dar a conocer a chicos y chicas jóvenes que viven en Madrid y que se puedan dar un poco a conocer sobre cositas que nos puedan interesar, ¿no? De lo que estudian o cositas que saben hacer y bueno. Y en esta ocasión tenemos a Alicia. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Bueno, Alicia, cuéntanos. Bueno, primero darte las gracias porque estés aquí, que la verdad es que da gusto, ¿no? Que un miércoles a las 5 de la tarde puedas estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por tenerme aquí también, por querer cantar conmigo. Perfecto. Pues mira, Alicia, vamos a ver, por ejemplo, sé que estás estudiando, ¿nos puedes contar que estás estudiando para saberlo? Pues sí, mira, te comento. Yo estudio la carrera Artes Visuales y Danza y esta carrera, bueno, es el único grado público en toda España y más bien en todo el mundo. Porque, bueno, hoy en día la verdad que no hay ninguna carrera dedicada a las artes escénicas que sea pública. Y eso, la carrera se llama Artes Visuales y Danza y hay 5 menciones diferentes, que está Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Española, Teatro Físico del Movimiento y Danza Acrobática con Técnicas Circenses, que en este caso sería mi especialidad. Vamos, lo podemos resumir que estudio circo, por así decir, ¿no? Para que todos nos entendamos un poquito. Y eso, nada, pues esta carrera, pues es una carrera más como puede ser medicina o como puede ser, yo qué sé, enfermería. Y nada, eso, son cuatro añitos igual de, como cualquier otra. Y nada, eso, bueno, no sé si quieres que te comente más o menos cómo va o lo que sea. Sí, si nos podías porque, claro, yo a mí me, no, yo no sé a la gente que está en directo, te sorprenderá, ¿no? Que, no, que dices un grado y un grado para algo de circo, algo, o sea, sí que danza, sí que sabemos, ¿no? A lo mejor algún, algo más específico, pero a lo mejor algo más circense sí que nos llama un poco la atención. Si nos puedes contar así un poquito más, ¿en qué nivel valdría, no? Trabajar en esto. A ver, pues esta carrera se realiza en la Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, o sea, es pública. Y dentro de esta universidad está el Instituto de Alicia Alonso, que tienen un convenio ambas instituciones. Y, bueno, eso, pues eso, consta de cuatro años y, por ejemplo, en mi grado, que es circo, cuenta, pues con diferentes especialidades, que solo se tocan cinco, bueno, que ya son para ser circo, ¿no? Y en primero tocan las cinco y estas cinco, pues son equilibrios, verticales, portes acrobáticos, luego elementos aéreos y, por último, malabares. Y ya luego tú, en segundo, te especializas en lo que más te haya gustado, en lo que te haya tocado en primero, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, estoy especializada en telas aéreas y luego hago portes acrobáticos, pues con un compañero de clase. Así que, más o menos, pues luego de salidas laborales, pues lo puedes llevar a lo más artístico, como por ejemplo, pues, espectáculos, acabar en una carpa de circo, en espectáculos de la noche o alguna sesión fotográfica también, spot publicitario, lo que sea. Y si no, a la docencia, como profesora. ¡Qué chulo! Sí. Y hay mucha teoría en esta carrera, porque no me lo imagino, ¿no? El grado de... Te hemos visto en el cartel, ¿no? Que en el cartel sí que salías haciendo acrobacias con telas. Eso es. Y me pregunto, ¿hay mucha práctica en la carrera, no? Porque tiene que llamar la atención. Pues mira, es una carrera que requiere mucha dedicación, tanto práctica como estudiantil, como una más, ¿no? Porque, bueno, a ver, son muchas horas, requiere mucha dedicación, requiere mucha fuerza, mucha constancia y, bueno, tú vas ahí a las nueve de la mañana, te pones a entrenar y, en mi caso, yo tengo de nueve a tres de la tarde prácticas y luego de cuatro a ocho de la tarde las teóricas. ¡Madre mía! Y a lo largo de los cursos, pues vas tocando diferentes teóricas, pues como puede ser derecho y propiedad intelectual, técnica y registro, composición audiovisual, diseño como autor, composición coreográficas y, de esta manera, también es otra salida más laboral que puede ser más dedicada al audiovisual, como puede ser, a lo mejor, si te interesa más el tema de grabar, si te interesa más el tema de la fotografía. Así que también tienes diferentes salidas como pueden ser esas, ¿no? Ah, pues mira, o sea, que es muy completita la... Es completa, es lo que te digo, requiere un montón de dedicación, de constancia y fuerza física y mucha fuerza mental también, pero yo es lo que siempre digo, al final es lo que te acaba gustando y es como quien está veinte horas sentado en una pantalla, pues tú estás ahí dándole pipipala, que es lo que te gusta y no te cansa al final. ¿Cómo que te dio por entrar en esto? ¿Que hay algo que te gustase por eso entraste o...? Pues, a ver, yo desde pequeña he bailado, ¿no? Y yo siempre, pues, a ver, no es que haya sido rezagada con los estudios, porque siempre lo he sacado y que me pongo y lo saco, ¿no? Pero yo siempre que era lo que quería era bailar. Entonces, pues, al hacer segundo bachillerato, yo estaba súper perdida, porque claro, todos mis compañeros lo tenían súper decidido, que si hubo un magisterio, que si no sé qué, yo decía, pues es que yo no quiero estudiar una carrera normal, por así decir. Y fue que estuve pues indagando que, cosas había de artes y cosas de esas y encontré esta carrera. Y me presenté a las pruebas y, en realidad, yo me presenté a las pruebas de danza contemporánea, pero bueno, por unas cosas o por otras he acabado en circo y yo, como digo, siempre todo pasa por algo y la verdad que estoy súper contenta. No me puedo quejar de nada, la verdad. Y así fue. Yo dije, yo no quiero estudiar una carrera que no sea algo de lo mío y ya se verá. Oye, pues mira que bien. Además, desde lo que tú dices, ¿no? Si te gusta y viene desde lejos, ¿no? Pues te va a facilitar tampoco también el estudio, ¿no? Muy bien. Y cuando tú acabas la carrera, ¿en qué te gustaría luego trabajar? Porque has dicho que hay diferentes salidas. Hacer lo que a ti te gustaría exactamente. Pues mi sueño siempre ha sido estar encima del escenario a nivel artístico. Me encantaría formar parte de un cuerpo de baile de un artista o poder crear mi propio show y mostrarlo al público. O sea, siempre he querido dedicarme a estar encima del escenario y poder dedicarme a enseñar lo que hago y disfrutar de ello. Que ya luego, con los años y lo que sea, pues obviamente te deteriora y así te todo. Y ya me gustaría, pues a lo mejor dedicarlo a la docencia y poder, pues eso, plasmar lo que yo he aprendido. Poder enseñárselo a futuros chicos y chicas que quieran, pues eso, dedicarse a ello y aprender estas cositas. Y en esto que estás haciendo ahora mismo, ¿has tenido alguna práctica ya en el mundo laboral o en el mundo voluntario? ¿Alguna voluntaria o qué hayas hecho de ello? ¿Algo que podamos...? Pues sí, eso sí. O sea, como una colaboración con algo retribuido, pues no. Porque es un poco difícil. Sí que te presentas a miles de castings y pues eso, hay mucha gente al final o lo que sea. Sí que he hecho colaboraciones de baile sobre todo, pero a nivel del circo todavía no. Antes de que justo se activara el estado de alarma del año pasado íbamos a actuar mi grupo y yo en un teatro de Ciudad Real, haciendo telas y haciendo portes. Pero bueno, la situación no lo quiso, así que seguimos en espera, pero sí que hemos hecho algún show que otro en la Nave 73, que está en Embajadores, que es un teatro chiquitito. Y bueno, aparte, ahora nos estamos preparando para el final de curso y pues nuestros exámenes es presentar qué has hecho a lo largo de este curso, qué has aprendido. Entonces tú tienes que crear un número de tu especialidad y lo muestras. Y esa va a ser mi próxima actuación, que es dentro de poquito. Y luego el 8 de julio estaremos en otro teatro recreando la obra de Lorca, Bodas de Sangre, Llevada al Circo y a la Danza. Así que esas son nuestras próximas actuaciones también. ¿Dónde va a ser la obra? ¿En qué sitio? Pues todavía se está viendo el teatro, pero lo más seguro que sea en el Teatro Alcala, para que así puedan venir a ver más gente por tema de aforo y todo eso. Bueno, si te chiquen en las redes, supongo que podrán verlo, ¿no? Podrán ver cuando lo lograremos. Sí, sí, muy bien. Perfecto. Y, por ejemplo, si hay una persona que es ahora mismo, ¿no? Te está escuchando, a lo mejor no sabía, no sé, la encendió la bombilla y de repente quieres estudiar esto, ¿qué la recomiendas? ¿Qué la dirías? Pues que se anime, que realmente es una carrera que vale la pena, que conoces a gente increíble, es un mundo súper grande en el que luego te adentras y es que de verdad no quieres salir, es como súper acogedor y que, por favor, que quieran y que les invito a que conozcan la carrera y que pueden venir a probar, que pueden venir a pedir información, que estamos abiertos al público, que estamos ahí en Fuenlabrada y que es la única carrera universitaria pública en España y que, por favor, que no decaiga esto, que el arte es súper bonito y que podemos llegar a un montón de gente y que es una forma también de transmitir y de hablar. Así que yo les eso, que les invito y que les, vamos, le tiendo la mano y que si necesitan algo, igual que me pregunten a mí. Perfecto. O sea, que es la única ahora mismo pública, entonces, como comentas, en Fuenlabrada, no hay más a nivel España, o sea, que toda la gente que tuviese que venir, tuviese que venir aquí, además, a Fuenlabrada. Eso es. Lo único, pues luego hay grados o escuelas privadas, pero lo que se dice un grado universitario es el único. Muy bien. Es curioso, es curioso. O sea, que luego, ¿sabes si hay mucha gente luego? Porque no sé cuántos años llevará el grado, ¿sabes si hay mucha gente que se está apuntando? Claro. Ese es el problema, que no es muy conocido. O sea, tú le dices a alguien a Estudio Circo y te dicen, ah, que eso se estudia, ah, que eso es una carrera y es como, sí, lo es. O sea, ojalá fuese tan conocido como puede ser cualquier otra, pero luego una vez lo conoces, es que es única. Realmente lo puedo definir así, es como algo único. Bueno, a partir de ahora, después de esta entrevista, lo va a conocer todo el mundo. Pues ojalá que sí. Ojalá que sí. Vale, y así, bueno, aparte de preguntarte de la carrera, bueno, antes de pasar al siguiente tema, no sé si alguien quiere preguntarle algo, Alicia, sobre el tema, sobre el grado, alguna cosita, ¿alguien la ha sorprendido? Podemos aprovechar. Si hay algún representante aquí que la quiera contratar para algún teatro a ella o a su grupo, también la realizamos. Ojalá. Bueno, mientras van haciendo las preguntas, voy a seguir preguntándote, ¿vale? Por ejemplo, nosotros nos interesa un poquito saber la opinión que tenéis los jóvenes, una de las cosas que nos interesan, ¿no? Entonces, ¿cómo has vivido todo esto de la pandemia, todo el tema del COVID, ahora mismo cómo estamos? ¿Cómo lo has vivido? Pues yo creo que lo he sabido llevar mejor de lo que pensaba. Sí que es cierto que al primer momento cuando te dicen hay una pandemia, pues tienes miedo, tienes esa cosa en el pecho de decir qué está pasando. Esto no es normal, ¿no? Pero luego al final es una nueva normalidad que hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Y pues eso, a principios de todo lo, el principio de esto, ¿no? Pues yo era como que yo lo único que quería era entrenar y al final eso, pues me creé como una rutina, me despertaba, entrenaba, intentaba pues eso, comer más sano, lo que fuese, seguía entrenando, como todos hice recetas, unas más fit que otras, pero hicimos recetas todo. Y nada, eso pues acostumbrándome y poco más. Sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, a nivel ya de algo más artístico, pues sí que quizás nos salpica también de la misma manera que a todos, ¿no? Y a la hora de espectáculos o de que puedas ir a ver cine, que puedes abrir teatros, o sea, yo por ejemplo solo he hecho un montón de menos. Y es como, pues ojalá se vuelvan a abrir todo, se cree una nueva normalidad o que al menos se adapte porque creo que también es una forma de sociabilizar con la gente y de que se conozcan, de que se cree cultura, de que se tenga más socios, ¿sabes? Entonces, ojalá eso sí que vuelva a la normalidad o al menos que se adapte a ello y eso. Muy bien. ¿Qué opinas sobre, o qué sientes, ¿no? Sobre que culpen a los jóvenes, ¿no? Sobre todo esto de la, ¿no? Todo lo que sale en la tele o en la prensa y demás, sobre que los jóvenes son los culpables de que esto siga, de tantos contagios, ¿qué opinas? Pues me genera rabia, me genera importancia porque en realidad consideran que los jóvenes como que somos a lo mejor unos descerebrados en el sentido de que no nos estamos dando cuenta de que esto es muy, o sea, que es muy heavy lo que está pasando y yo creo que no es así, que más de uno, vamos, me incluyo en ella, que estamos concienciados de verdad, que sabemos lo que está pasando, que no somos unos irresponsables, ¿sabes? Que quizás sí que como toda persona humana ya sea más adolescente, ya sea más adulta, más todo, abrimos las cosas mal y todo eso, pero en realidad me da rabia, me da impotencia de que se nos metan ese saco de, ah, eres joven, eres el que quiere pasarse el día de fiesta y es como, no, yo sé lo que está pasando y sé todo, al igual que tú y no por eso tengo más culpa de ser joven, ¿sabes? Muy bien, muy bien, una opinión muy buena. Gracias. ¿Crees que en general, aparte de la pandemia, ¿crees que los jóvenes lo tienen fácil, tienen fácil a la hora de encontrar empleo, a la hora de irse al mundo, de salir al mundo adulto, por decirlo así? Pues no, no porque a raíz de la misma otra, de la pregunta anterior, quizás se nos salpica más en el sentido de somos jóvenes, a lo mejor lo que quieres es, pues vienes aquí como a contagiar, por así decir, porque hay gente que nos ve como eso, como el contagio básico y es como, no, todos estamos en el mismo saco, ¿no? Y sí que lo considero más difícil en el sentido de que también a la hora de poder relacionarnos, ¿no? Porque al final estamos en una época en la que solo queremos a lo mejor pues vivir un poco más, tener un poco más de libertad, sociabilizar con gente, conocer gente nueva, viajar, si lo unimos con a lo mejor los estudios, un Erasmus básico, ¿no? Que a lo mejor hay mucha gente, de entre mis compañeros también, que nos hemos quedado sin Erasmus pues por eso, por la pandemia. Y sí que creo como que es más difícil en ese sentido, ¿no? Luego también el tema de ahora de que haya exámenes presenciales, ¿no? No creo que sea la mayor solución ahora mismo porque al final es un foco de contagio y somos los que salimos al final en ese caso más perjudicados y que nuestra salud también está en juego. Así que, bueno, no sé, considero que es muy difícil también porque pues nos gustaría hacer otros planes, ¿no? Y como que se nos cohibe, pero también entiendo que se nos cohibe porque también lo hacemos ya no por nosotros mismos, sino por todos. Porque al final, pues eso, estamos mirando también por el de al lado, ¿no? Por nuestras familias, por los más cercanos y no tan cercanos. Así que eso. Los Erasmus separaron, ¿no? Como has comentado, ¿no? Que llaman la atención. No sé si quizás la gente, si quieres explicar muy brevemente lo que es un Erasmus para la gente que no sepa lo que es. Bueno, pues un Erasmus es un intercambio que se realiza en tercero o cuarto año en el que realizas tu curso académico de tu país en un país extranjero. Y pues conoces eso, lo que te cultura, un nuevo agente, ves cómo se dan las cosas allí de tu carrera. Y otra cosa como hacer un apunte en nuestra carrera, por desgracia, no podemos hacer Erasmus fácilmente porque no hay convenio con escuelas. Al ser el único grado en España, el único grado público, pues no puedes hacer convenio como lo puede hacer una carrera de magisterio tan fácilmente porque no hay escuelas públicas. Entonces, eso es un punto no a favor nuestra. Pero bueno, lo estamos intentando y seguimos luchando porque nos decían ir a conocer mundo, a conocer circo en otros países. A ver si hay suerte. Ojalá que sí. ¿Han hecho una pregunta antes? ¿Han preguntado? Bueno, una persona ha preguntado si ibas a actuar alguna vez a Inglaterra. Pues ojalá. Si nos hagan, ¿no? Ojalá que no ir a Inglaterra, a Italia y a donde sea. Ahí tú, ahí con el contrato, para adelante que vas. Sí, sí. Y luego otra persona preguntaba sobre si tiene prácticas luego esto. Aparte de luego acabar el grado, ¿no? ¿Tiene algún tipo de prácticas? Aparte de lo que haces, que ya habéis contado por la mañana todo lo que haces. Sí. Bueno, supongo que se refirían a prácticas externas como puede ser otra carrera. Y sí, tienes prácticas internas y prácticas externas. Tú puedes elegir prácticas externas y crear un contrato con una empresa y pues eso, ya estés dando clases o estés actuando con ellos, como todas, pues tienes que cumplir X horas. Y si no, puedes hacer las prácticas internas, que en el caso de que no encuentres convenio con ninguna empresa o no sea fácil el contrato o lo que sea. Pues eso, son prácticas internas y básicamente es ir a clase y ya está. Así que sí, tienes prácticas. Bastante ya hacéis, ¿no? Ya dices que estás toda la mañana, toda la madre mía, es una locura. Eso es. No sé si tenéis alguna preguntilla más para Alicia, alguna cosilla que queráis más preguntar. Aprovechad, que la tenemos aquí, que es algo que es nuevo, diferente, que no conocíamos. Porque todo el mundo, ¿no? Se pone a pensar las telas. Tiene que ser muy fácil. Tú les ves, ¿no? Subíos ahí, vas al Teatro Prince y les ves de repente, a ver, no dices que sea fácil, pero dices, va, y hay un grado sobre ello. Eso es. ¿No? Que al final es profesional. Eso, requiere su dedicación y como yo siempre digo que si yo he podido, todo el mundo puede y que de verdad que les animo a que prueben esto o que aunque sea lo busquen, que se interesen y que conozcan este mundo porque de verdad que es increíble. Muy bien. Bueno, como veo que, a ver, espera, ¿dónde vemos lo que hacen? ¿Dónde se puede ver lo que hacéis? ¿O dónde lo podrían? No sé si muy bien si se refieren más a lo que se estudia dentro de la carrera o si se puede ver las prácticas vuestras de alguna manera, algún vídeo, alguna cosita así. Bueno, estamos creando una, a ver, el Instituto de Danza Liz Alonso tiene una cuenta propia, pero bueno, está más enfocada al mundo de la danza, que igual estaría guay que si alguien está interesado, pues que le eche un vistazo porque también, pues a lo mejor hay alguien que quiere dedicarse más a la danza y esta es su carrera y no lo sabía. Así que bueno, el Instagram, el arroba loser es instituto barra danza. Si no, ahora lo dejo aquí en fijados o lo que sea para que la gente lo conozca. Pero de todas maneras estamos intentando crear una web que solo sea de circo, porque como es algo así innovador, que es algo nuevo, para que así la gente lo tenga directamente y sea más fácil a la hora de buscarlo. Pero bueno, de todas formas, si no, puedo conseguir a lo mejor algún compañero también que deje fotos o lo que sea para que conozca un poquito más acerca del grado o lo que sea. También pregunta si la nota de corte es muy alta para entrar. No, ese es un punto a favor, que como no está tan demandada como cualquier otra carrera, está en un 5. Así que hay gente, pues eso, que a lo mejor no le ha dado la nota o a lo mejor era realmente lo que quería y le pide bajita y ya está. Así que está en un 5. Aprovechando un poco de lo que estamos hablando, de la parte artística, contaros que desde el propio Departamento de Juventud salen dos proyectos, que es la Lanzadera de Artistas y el Certamen de Jóvenes Creadores, que son para chicos y chicas. Uno es de 14 a 20, 22, tendría que ahora mismo, la cabeza no me sale. Y el otro creo que es de 14 a 30. Sale pues tanto de danza, de fotografía, de teatro, de poesía, de relatos. Es un poquito, hay varias modalidades, así que os invitamos también a que participéis en el Ayuntamiento de Madrid. Dentro de poquito tenemos entendido que va a salir ya el Certamen de Jóvenes Creadores, la Lanzadera fue hace poquito, pero vamos, todos los años o casi todos los años están saliendo, así que os animamos a que participéis. Y nada, bueno, yo creo que si queréis más información siempre os podéis poner en contacto con Alicia, ¿verdad? Si nos quieres decir tu nombre, es arroba... Alicalleja15. Vale, muy bien, así que la podéis seguir ahí. Hay fotos, yo he entrado y hay fotos muy chulas, así que ya podéis ver en las alturas. Además, una cosa que me llamó la atención en la foto, ¿no? En la foto que tenemos en el cartel, es que vas con mascarilla. Sí, sí, sí. Y utilizáis mascarilla también dentro de las cosas. Sí, 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 eso sí lo cumplimos, es como por nuestra protección al final queremos estudiar estando protegidos. Así que igual que estamos subidos, hacemos acrobacias con la mascarilla, hacemos trampolín con la mascarilla, estamos todo el día con las mascarillas. Perfecto. Pues nada, Alicia, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Esperamos que dentro de nada te podamos ver ahí en espectáculos. Ojalá. Ojalá. Así que... Ojalá. Y nada, y al resto, pues muchas gracias, nos vemos dentro de dos semanas en el siguiente Tu Casa y en la Mía que presentamos. Y nada, un placer y hasta luego. Igualmente, igualmente. Gracias por todo. A vosotros. Hasta luego. 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 Gracias.